Fue culpa tuya, ni tampoco mía, fue culpa de la monotonía. Nada, estoy enganchada al nuevo hit de Shakira, madre mía. Me encanta, me encanta, me encanta. Estoy oyéndolo en bucle continuamente. Es una pasada, una pasada. Me encanta, me encanta. Yo no sé si os pasa a vosotros, pero cuando me gusta una canción, ahí estoy dándolo todo, oyéndola una y otra vez. Pues, dicho lo dicho, son las 11.21, me voy al Decathlon. Quiero mirarle a mi marido un par de, no sé, pantalones cortos, camisetas así, porque se ha apuntado al gimnasio, ya os lo dije, lo dijimos en el directo que hicimos el otro día. Aunque yo vaya con retraso en mis vídeos, nunca niego nada. O sea, siempre os cuento, si me preguntáis os voy a responder, no voy a nadar nada por conseguir mayor número de visualizaciones. Tampoco es mi objetivo, quiero que mi canal se caracterice por sinceridad y tal. Y aunque vaya con retraso, pues bueno, en Instagram prácticamente os mantengo al día de lo que voy haciendo, a los sitios en los que vamos y tal. Y luego ya en YouTube se ve todo más profundamente, no hay cosas que en Instagram no saco. Entonces, con ambas redes sociales pues voy compaginando. A mi Instagram me gusta mucho para subir historias de los sitios en los que vamos, las comidas que hacemos, los restaurantes, lugares, algunas fotos así, familias que me gustan mucho y quiero tener ahí de recuerdo. Entonces, bueno, pues nada. Ahí estoy yo que he parado de grabar, o que he parado de grabar, que he parado de la canción de monotonía para poder grabar un poquito, pero yo iba ahí súper emocionada con mi monotonía. Y si no me puedo escuchar la canción de Bachata de Manuel Turizu, que también me encanta. Para mí, estas dos canciones que han sacado nuevas me encantan. Antes estaba yo con la de Bebesita de Besota, pero la canción, Chacucha de la letra, no es buena, la verdad. Lo único, el ritmillo y la parte esa de Bebesita, pues ahí me gustaba. Pero por lo demás no es, no tiene una canción que diga, se ha complicado el hombre la vida, ¿no? Para poder escribir esta letra. Oye, que a mí me gusta, ya sabes que a mí me encanta el reggaetón, Bachata, la salsa, todo este tipo de música. A mí me apasiona. Y nada, no sé a mi marido nada de que me he venido el de Caldón, pero quiero mirárselo porque no tiene, no tiene. La verdad es que realmente no sé ni qué se lleva al gimnasio para hacer deporte. Y oye, la gente, por lo menos yo cuando iba a ese gimnasio, la parte de mojar es bueno. Oye, que la gente va bien. A él no le da importancia eso, a él nunca, 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 no es como yo. Que, pues sí, que me gusta a mí, tengo un montón de malles, un montón de cosas y me gusta, pero a él no. Y yo a ver cuando voy, la verdad, porque entre pito y flauta, pues no voy. Tengo mucho jaleo, la verdad. Esta mañana él se lo ha llevado a los dos terremotos al cole. Es que me quita bastante. Al llevarlo me quita mucho, ya lo he dicho muchas veces. Tener que yo pensar en vestirme, vestirlo a ellos, preparar las cosas y tal. Entonces, claro, aunque me tenga que levantar temprano, igualmente a la misma hora que me levantaría si fuera yo la que los llevase. Pero no es lo mismo, porque él ya se los lleva y yo ya me quedo en casa recogiendo, haciendo cosas, voy poniendo la lavadora, voy haciendo la cama, voy organizando. Y no tengo ese estrés de todo. De todo. Luego ha venido y me ha traído el desayuno, bueno, el desayuno para los pintores y para mí. El rai, el semen, el pagreb, por lo que solemos desayunar aquí en Marruecos, ¿no? Y ya está, yo lo he calentado, le he puesto el café, el café con leche, le he puesto un poquito de aceite de oliva, quesito, ya sabéis, lo de siempre. Ya lo habéis visto en vídeos anteriores, ¿para qué voy a repetirme? Y ha venido también la limpiadora, pero también, antes de todo me he puesto a dar el cuarto de juego con la fregona, porque es que se me pican los zapatos, yo no sé cómo quitar eso de ahí. Hay que darle bien, hay que darle bien, con lejía, con el estropajo y fuerte. Pero bueno, ya está ya cuando vaya acabándose todo, que ya va quedando menos, parece ser. Bueno, he dejado a los pintores barnizando mi dormitorio y eso huele ahora a un pisterío. De hecho, digo, mira, hace la primera hora para ver si luego por la noche, lo voy a dejar todo abierto, a ver si luego ya por la noche se puede dormir ahí. Si no me va a tener que tocar dormir en el sofá con mi marido, los dos, ahí en los salones tendremos que dormir. Y ya está, no pasa nada un día, un día. Y voy a mirar eso, de ahí me voy a ir a la ferretería a comprar tubos para las cortinas, porque todos los tubos de todas las cortinas que teníamos en casa se han usidado. Los tiré el otro día, no hay ninguno, no se ha salvado ninguno, están todos para la basura. Bueno, para la basura no, que ya están en la basura. Y voy a comprarlos, tengo ahí las medidas que las he tomado, porque yo como no tomé nota, luego voy a ir a la ferretería y no me voy a acordar de cuánto era cada metro, de cuánto era cada tubo. Y nada, he dejado la comida puesta, lentejas, le echo a la chica que le echo un vistazo y le echo que me hagan un tallín de pescado para, no sé si los niños van a querer, y si no pues para ella es para mí. Y para los pintores otro tallín de pescado y una ensaladita que se hace rápido, del husk, de lechuga con tomate, cebolla y ya está. Y no tiene mayor historia. Y nada, me está doriendo un montón, un montón el piercing, que yo creo que se me ha infectado, no sé por qué. A ver, yo intento tocarme lo mínimo, pero muchas veces me olvido que lo tengo y no me meto al lado de la nariz, pero me toco la nariz. Yo siempre, ya me habéis visto muchos vídeos que siempre estoy con la mano en la cara. Eso era algo desde chica, siempre estaba restregándome los ojos, siempre tocándome la nariz, la cara. Y por esa razón no me suelo maquillar, porque es que la lioparda. Siempre, siempre me pica mucho, tengo alergias y demás. Y el otro día, duchándome, al secarme la cara, no me acordé del piercing y se me salió el piercing hacia afuera. Y me lo volví a poner y un dolor y me dolía muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se me salió del todo, pero pues más de la mitad. Y mi amigo me dice, mira, quítatelo porque te va a dar más problemas de lo que, yo qué sé. Y le dije, digo, que no, digo que yo, después del dolor que pasé para hacérmelo, de los 25 euros que me costó. Y de la ilusión que yo tenía, digo, que ahora se me va a quedar ahí una cicatriz muy fea, no sé. Y me noto yo que me está saliendo como un grano alrededor del pendiente y me está mosqueando. Y eso que yo me lo curo muy bien desde que me lo hice, llevo ya un mes y medio desde que me lo hicieron. Me lo curo muy bien todos los días, varias veces al día, no una, sino varias veces, con suero fisiológico. Y últimamente me estoy echando cristalmina para ver si cicatriza. Pero, claro, al salirse yo creo que se me ha, tengo esto bastante, la zona esta de la nariz un poco inflamada. Y me molesta. Y nada, voy a darme prisa que son y media, la once y media, para ir al decalón, comprarle eso. Yo creo que se la pone contento. Porque, pues bueno, hay que tener detalles de vez en cuando, ¿no? Ella ya vino súper contento, me había comprado pulseras. Y no son pulseras de estas de oro, ni de plata, ni nada. Son como de acero inoxidable, pero en rosita, como el reloj que tengo, en rosita gold, se dice, rosa oro, rosa oro, en dorado y en plateado. Y él vino muy contento. Y me las puso a él, me puso a él las pulseras, como el reloj. Y luego ya no había manera de quitarla. Yo no podía quitarla, yo no podía quitarla. Y él, pues, venga, venga, ya por la noche ya me pudo quitar las pulseras, porque yo tengo que dormir sin nada, ¿eh? Sin pulseras, sin relojes, sin anillos, sin pendientes. Nada, me da mucho agobio dormir con accesorios. Y ya estas son las novedades que tenemos hoy. Los pequeños el jueves ya tienen vacaciones, el último día. Aquí tienen vacaciones, sé que en España, no sé, creo que no. No hay vacaciones, únicamente en España creo que tienen vacaciones por Día de los Santos, o no sé. En España también el día 12 de octubre fue el Día de la Hispanidad, también tuvieron vacaciones. Aquí no tuvieron vacaciones, tuvieron colegios. Entonces, bueno, aunque el calendario lectivo son las mismas horas, pero tienen diferentes vacaciones. Navidad también las tienen mis niños. Y luego tienen vacaciones de invierno, creo, vacaciones de Navidad, de invierno, o algo así. En fin, en teoría tienen las mismas horas y el mismo número de vacaciones. Lo que pasa es que están repartidas de manera distinta a lo largo del año. Sí, entonces este jueves tienen vacaciones y ya os iré contando qué planes tenemos, qué vamos a hacer. Estoy muy contenta, la verdad. Tengo muchísimas ganas y necesitamos, la verdad, esto. Necesitamos tiempo de calidad y en familia porque siempre vamos con prisa, siempre vamos para arriba, para abajo. Y como que no llegamos a disfrutar del momento, ¿no? Así que, bueno, hay que disfrutar. Que el dinero, oye, el dinero es bueno, ¿no? Pero tenerlo en banco está muy bien y ahorrar y demás. Pero también es bueno disfrutar, disfrutar en familia, pasarlo bien. Oye, porque nunca se sabe, de verdad os lo digo, cuándo nos puede llegar la muerte, qué nos puede pasar. Y cuando te llega la muerte no le puedes decir espérate que me voy a hacer un viaje o espérate que voy a disfrutar más de los míos. Bueno, te llega y te ha llegado y ahí te quedo. Entonces yo quiero que niños disfruten de sus padres, que disfrutemos todos juntos y, oye, que la vida son dos días. Así que nada, acompañadme un día más. ¿Veis? Por ejemplo, algo así le podría comprar un nuevo. Pues si va varias veces por semana mientras que se hilaban y tal. Creo que uno ahí le tendría que cogerle. Estos están a 7 euros. Y estos a 13. No se pone tiempo, tiempo de calor, tiempo de frío. Será que esto es para el frío. La verdad es que no se caza. Porque como se ponen con las máquinas y tal. Yo la verdad que este es de verano a verano. Y esto mi marido no se lo pone con eso ahí. Luego es muy especial para su ropa. Esto es de verano a verano. Entonces, estos de verano. Quizás mirarle. Porque él no viene. Le dije, vente al de Carlón y te compras. De hecho, me ha quitado mi mochila de gimnasio. Me la ha quitado y me ha dejado sin mochila. Entonces, si un día vamos los dos al gimnasio o, además que mi gimnasio es diferente, aparte no podemos compartir porque son vestuarios diferentes, en sitios diferentes. Entonces, cada uno tiene que tener su bolsa de gimnasio. Y le he dicho, vente al de Carlón un día y te pongo a mirar. Las cosas. No, no, yo no voy, yo no voy, yo no voy. Y de verdad, digo que no sé qué hace. Mira, por ejemplo, una de estas, tras tirantel, se queda ahora mismo con camisetas de tirantel. Estas de estas que se ponen ellos interiores. Y no sé, no lo veo yo para el gimnasio. A lo mejor ha sido una en verde o negra. Y ya está. Y un pantalón. Porque yo creo que él no se va con esto. No sé. La verdad. No lo sé. No lo veo yo a él con esto. Quizás me sorprenda a ver vos si ponen unas mallas de estas, ¿eh? Que no lo sé. Nunca se sabe. La vida nos sorprende. Listo, listo. Ya lo tengo todo. Como subiendo la escalera así, pillado con los tubos. Ya los tengo. Me falta únicamente uno del salón. Que viene acá. Que no había ese tipo de tubos. Pero bueno. Ya me ha dicho que lo va a traer. Y he comprado una cosita para... Para el baño. Para colocar las toallas. Porque el que me puso mi padre hace ya años. No, que me tiene traño. Es de madera. A ver, no queda mal. Pero este es más bonito. Y puedo colocar ahí todas las toallas. Y queda... Queda mejor. Y tampoco me ha costado caro. Me ha costado 12 euros. Y nada. Digo, mira, ya que estamos reformando. Arreglando toda la casa. Que quede ya... Pues todo en condiciones, ¿no? Ya te gusta. Empiezas con una cosa. Y empiezas ahí esto. Y si pongo esto. Y si pongo lo otro. Y a no parar. No acaba. Siempre quieres más, 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 más. Y a mí es que me encanta ver la casa. Arreglando. Ya veréis cuando haga el vídeo del host tour. Yo creo que os va a costar. Ha quedado muy, muy chula la casa. No parece ni nada bien más, ¿eh? A pesar de que los muebles son los mismos. Pero ha cambiado la casa. Y mirad, 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 mirad. Como lo tengo todo desmantelado. Pero mirad, oye, se ha quedado súper bien, ¿eh? Lo que pasa es que esto de aquí se ve que no hay manera. Esto una vez planchando la ropa. Porque yo tengo la fea costumbre de muchas veces cuando voy con prisas, pues no coge la tabla de plancha y plancha sobre el colchón. Sobre la cama, sobre la colchón. Y se ve que la plancha se me cayó y ahí quedó la marca. Pero mirad por lo demás. Me han panizado todo, todo, todo el dormitorio entero. Ahí tengo una báscula, mi plancha, plancha. Es que tengo que buscarle sitio. Y mirad, los armarios... Bueno, los armarios no. El armario ha quedado súper bien. Parece otro, ¿eh? Que yo quería tirarlo. Y ahora lo que toca, mirad, es que se me ha olvidado aquí de la ferretería. Pero se me ha olvidado. Pero bueno, aquí en el barrio hay ferretería. Comprad esto. Voy a echar una foto y a ver si encuentro. Porque mirad, esta ruta. Le falta aquí. Esto está bien, pero al del comodín también le falta. ¿Veis? Esto está entero. Bueno, pues quizás no creo que encuentre todo. Y mirad, os quiero enseñar el look de hoy que me encanta, me encanta. Súper chulo. Me lo compré ahí en Granada. Y mirad, las zapatillas haría falta lavarlas. Me las compré el año pasado. Y digo, bueno, con esto le iba. Y el pantalón así, que no es de mi estilo, pero oye, que me está gustando y es comodísimo. Y estaba yo en el coche. Cuando iba conduciendo, digo, oye, me tenía que haber comprado otro como este. Porque había en barrio. Había en verde militar, en crema. Y es que es una maravilla. Y para esta estación del año, que no tiene frío ni calor. Bueno, más bien hace calor, ¿eh? Que hace muchísimo calor. Pero está muy bien, porque esto en invierno ya es finito. Y tengo la sudadera igual que de esta color. Y la camisa. La camiseta destacaba un jersey, así que también te lo puedes combinar con vaquero o con cualquier otro tipo de ropa. Me la he metido por dentro. ¿Por qué? Porque me la veo muy anchona. De hecho, es que esta ya es única, tanto la camiseta, como el pantalón, como la sudadera. Entonces, es estilo oversize. Yo es que me remango, siempre voy así. Y ahora para estar en casa, más remanga todavía. Y nada, mirad cómo queda. Me encanta. Queda... Me he dado con esto que tengo mucho miedo, que está totalizado. Me gusta mucho el estilo. La verdad que a veces hay que atreverse, ¿no? A cosas nuevas, a verse con otros estilos diferentes. Y nada. Me voy a ir, son casi las 1 de la tarde. Aquí está viendo pasando la mujer. Esta que me ayuda en casa estos días. Lleva ya un mes con nosotros. Y la verdad que a lo tonto, a pesar de que no termina de convencerme del todo y tal. Pues bueno, termina acostumbrando, ¿eh? Y los niños igual, nos terminamos acostumbrando todos. ¿Qué pasó con esto que os iba a decir que se me iba a olvidar? A ver, esto, yo lo que pienso yo, no sé. El día que me pintaron mi dormitorio, tenían que haberme hecho esto de una vez. Y no hace esta locura. Ahora tenemos que tener todo esto abierto de par en par para ver si se seca y se va el olor. Porque de noche, como no se vaya, es imposible dormir con esto. Estoy de hecho ahora mismo aquí, grabando. Y me está picando la nariz. Yo con mi alergia no puedo. Y mira, esto ya viste que se rompió. Lo voy a hacer a la moja de tirarlo. Y el de la mesita, mira, se ha roto la punta. No sé lo que me puede costar el cristal como este. Voy a mostrarnos. La una y tres minutos. Quizás me pase antes de recoger a los niños. Y lo compro. Y lo compro y ya... Y ya lo pongo. Y ese, no sé, por ese trozo compra otro cristal. Mira qué foto más chula. De los cuadritos que compré el otro día. He puesto esta de... La otra de la boda. Y aquí he puesto en malguía la isla cuando tenía ya esto. Eran... Ojalá se hubieran quedado así, la verdad. Me encantado. Eran súper tiernos. Y los vestía los dos por igual para la fiesta de... No sé si de la ex de Ramadán o de la fiesta del Cordero. Les compré estos conjuntos en Ceuta. Y bueno, es que... Iban para comérselos, de verdad. Y más, le encantaba... Le encantó porque iba igual que su hermana. Y bueno, la isla no era consciente de que iba igual que su hermano. Pero mirad la carilla. Tanto de la isla como de Ismael. Vamos. Yo es que muero, dama. De verdad. Me encanta esta foto. Es una de mis fotos favoritas. Aquí estábamos en una casa que vivíamos antes que esta. De hecho, estáis viendo que es la sofá que yo tengo ahora mismo. Que no he cambiado nada. Las cortinas. Únicamente se han ido haciendo modificaciones. Conforme pues ya no hemos venido a esta casa. Y bueno, pues de verdad me llevo la foto y se me vienen miles de recuerdos. Dices, ¿cuándo ha podido pasar este tiempo? ¿Cuándo? Que no me he dado cuenta. Y a veces te planteas incluso si has disfrutado o no has disfrutado lo suficiente. Y por esa razón este año también, aparte de que necesito descansar yo por mi salud y por todo. Quiero estar con ellos. La verdad, el año pasado lo pasamos bastante mal todos. No es fácil separarnos cuando son tan chicos. Porque luego ves estas fotos y te arrepientes. Yo tengo la suerte, he tenido la suerte y también he disfrutado muchísimo de ellos. Siempre he estado por ellos día y noche. Pero aún así como que siempre se te queda la espinita de haber podido haber hecho más. Yo creo que es un sentimiento que toda madre tenemos. Parece ser que nacemos las mujeres con ese sentimiento de culpabilidad, ¿no? Entre comillas. Y nada, pues esto está así hasta que termine de secarse todo. Y ya, pues, cuando se seque, pues ya se podrá poner... ¿Qué es esto? ¿De aquí? ¿De aquí estas tablas? Ah, es que antes tenía mi dormitorio. Lo tenía esto que estáis viendo de aquí. Esto lo he tenido que hacer a posteriori en un carpintero del barrio. Porque esto iba con tablas desde aquí hasta allí, ¿ves? Eran tres tablas en total. Y eso no tenía nada. Que no aguantaba el peso. En cuanto a cualquier cosilla y de tanta mudanza, se reventaron las tablas y tenía que dormir así un día. La cabeza así y el cuerpo así. Y ya mi marido fue un día, trajo al carpintero, lo midió. Y no me acuerdo si fue caro, la verdad, porque la madera está cara. Si unos 80 euros o así. Y nos puso lo que al somiar entero. Y la verdad que se duerme estupendamente con eso. El colchón de medio dormitorio ya falta cambiarlo. Porque está bastante... Está en mal estado. Cuando dormían los niños aquí, hacíamos colecho. Pues bueno, ya sabéis. Y está estropeadero. Pero ya ahora mismo es imposible. Ya cuando se pueda, más adelante. Y nada, he sacado por aquí ropa mía de invierno. Que a ver, digo, para que si es que mira como estoy. Es que hace muchísima calor. Pero bueno, tengo algunas camisetas. Por aquí tengo algunas sudaderas. Que me puedo poner ahora. Por ejemplo, esta negra me la puedo poner ya. Otra que he visto por aquí en beige. Otra en amarillo. Esta de aquí, por ejemplo. Entonces, bueno, pues... Realmente es que ahora mismo ahí tengo camisetas. Y además es como... Me callo. Necesito ropa, sacarla y ver lo que tengo. Y lo que no me voy a poner. Y darlo. De hecho, ahora a la chica le doy un chándal. Y creo que de aquí le voy a dar seguramente alguna cosita. Porque es que... Que luego no nos ponemos las mismas cosas. Y luego compramos más, compramos más y vamos acumulando. Y no terminamos, pues... Que mi tía Felicidad. Mi tía Felicidad era mi tía monja. Siempre me decía, Aurora, ¿cuántos cuerpos tenemos? ¿Uno o diez? Como ella siempre tenía un traje. Tenía uno y dos de quita y pon. Y siempre era del mismo tipo. Me decía, ¿para qué queréis tanto? Siempre acumulando. Siempre comprando, comprando, comprando. No os da tiempo a poneros todos. Y es que realmente es así. El consumismo de hoy en día. Y por aquí tengo yo la foto de mi boda. Mira. Ahí estoy yo con mi marido. Y nada. Tengo tanto la foto de los niños como la foto de mi marido conmigo. La verdad que me veo un poco rara porque me pusieron la cara bastante blanca. No me dieron, no sé, me pusieron a mirar las manos. Y mirar mi cara. O sea, yo que se ve ahí un poco raro el maquillaje. Mi marido dice que estaba muy guapa. Pues bueno, si él lo dice. Y nada, me encanta la forma que me miraba y tal. Así que bueno. Pues nada, recuerdos como siempre. Y ya está. Poco a poco se irá todo arreglando y todo tomando forma. Y la casa se irá poniendo en condiciones. Y nada, por aquí me he venido a estudiar un ratito. No doy la cara porque estoy sin pañuelos. La verdad que ya os he dicho últimamente por no estar estudiando lo que tenía que haber estudiado. Pero bueno, bastante llevo para el tiempo que le he dedicado y todo. Al estar pintando la casa y tenerlo todo desmantelado, no encuentro el momento. No hay habitación para estudiar. Hay muchísimo ruido. Te preguntan si tienes que salir a entrar, a ayudar a la mujer, a hacer comida. Porque la comida de los niños y mías la hago yo. Ella hace únicamente la suya, la de los pintores. Que si lavadora, ella no sabe poner la lavadora. Bueno, lavajilla no la ponemos porque ella dice que quiere lavar los platos a mano. Pero bueno, que sería mucho, mucho follón y no encuentra el momento de ponerte. Así que bueno, me he hecho mi cafelito. Por aquí lo tengo, café con leche. Tengo, no lo puedo enseñar porque tengo aquí, bueno, una foto que me hicieron a final de curso. Con mi grupo de alumnos del año pasado y la tengo aquí enfrente. A ver, así la tengo. Y nada, pues bueno, la tengo ahí como de referente a la hora de estudiar. Y voy, venga, 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 que algún día tendrás tu clase, Olura, vamos, vamos, vamos. Y nada, voy a ir estudiando. Ya tengo el tema, el segundo tema redactado. Ya estáis viendo por aquí, lo tengo entero redactado por mí. Porque prefiero yo tenerlo redactado y tenerlo a mi forma como yo quiero. Que en el lugar del tema que nos da el profesor, ¿no? Así también me ayuda a la hora de machacar al escribirlo, pues te lo vas aprendiendo al mismo tiempo. Así que bueno, los peques están con la profilidad, voy estudiando a los dos. Y también, pues eso, también me cuesta concentrarme. Porque aunque he cerrado todo, ventanas y puertas, ellos están en la habitación de al lado, donde yo duermo. Entonces se oye, se oye bastante ruido y no tiene el silencio que tienes que tener para estudiar. Pero bueno, lo que se vaya pudiendo ya cuando acabe de morir. Y por aquí estoy, a las nueve menos cuartos ya de la noche. Madre mía, me tomo esto a risa porque es que ya, de verdad, pues bueno. Ya va quedando menos y estoy contenta del resultado. Mira, la cocina ya la han terminado, se va a quedar así tal cual. Aunque bueno, yo sé que mi suegra así cuando venga, pues va a decir que tenían que haber pintado la cenefa loca, el bordillo, no sé cómo se puede llamar, del techo de otro color y el techo de otro, en fin, para que resaltara. Pero es que mira, se han ido los pintores más de las 7 de la tarde. Estaba ya el hombre sudando, mareado, de tanto subir y bajar escaleras. En fin, que no han parado. Y es que llevan todo el día literalmente. Y nada, ya ha quedado poco. Mañana el patio, termino de abanizar puertas, ponerme las plaquitas en la esquina de la casa y poco más. Por aquí he puesto bobos duros a cocer para los niños, que yo creo que esto ya está más que hecho. Lo voy a apagar para que enfríen. Por aquí esto de los pintores que falta lavarlo, que le he preparado té, porque se lo han tomado íntegro. Y le he puesto trozos de tarta del cumple de la isla y un par de galletas. Se lo han comido todo. Sí, o no han dejado galletas, que le he guardado. Se lo han comido la tarta. Es que la tarta, es que la tarta está buena. Sí. Y nada, le voy a poner eso, los huevos duros con tomate y un poco de pavo y ya está. La isla está en la ducha. Y nada, voy a fracasar. Aunque, bueno, mañana, esto ya está. Y mael, por favor, que estás descalzo en mi vida. Ahí vas con calcetines y los tienes ya sucios. Aunque mañana, pues ya está. Esto ya está terminado. Ya sería, pues, darle bien a los zumelos, a todo esto. Pero bueno, mirad, ¿veis? Un momentito, mael, pero como tiene mañana que pintar lo que es todo el patio, pues yo no me voy a poner ahora a la novedera noche a dar al azulejo. De todos modos, también viene mañana la chica que viene a ayudarme. Pero yo voy a darle al suelo. No puedo, es que me pongo enferma de verdad. Dime, mael. ¿Cómo han quitado todo eso que está en el año pasado? Esto está igual que siempre, mael, cariño. Vale, voy a darle al suelo a preparar vuestra cena. Solamente hay pocos dibujos de esto. No, está igual que siempre. ¿Cómo lo han quitado igual? No, mael, no han quitado nada. No han quitado nada, está todo igual. Y por aquí estoy echando esto. Son las manchas del Mercadona. Mira cómo se ha puesto la ila en la camiseta. Y como no se lo eché, luego al meterla en la lavadora se queda la mancha. Y esta camiseta ya queda prácticamente pequeña. Pero oye, que está haciendo calo estos días. Y se la he puesto debajo del chándal. Pero es que mira, pintar con rotulador. Esto creo que ha sido de lenteja. En fin, no sé si echarle más. Y tú que rezar todavía, tú que ducharme. En fin, yo soy como decía mi madre cuando yo era niña. Soy yo la última. Siempre el último mono. Siempre decía esa frase y me reía. Y ahora se me viene a la cabeza en plan... Bueno, todo el rato se me viene a la cabeza. Y ya está. Mira esto, esto se lo voy a tirar a la limpiadora. Le voy a decir a mi marido que me traiga otro. Porque con esto está limpiando mi casa y ya estos días. Espérate un momentito, por favor. Con esto está limpiando. Y esto está lleno de... Yo qué sé, de germenes. Que es que no... Está súper sucio. Y más está el patio sucio, cariño. No, mi vida, no. Y esto no hay por dónde cogerlo. Me va a regañar. Me va a decir que lo deje. Y que cuando acabe de pintar que se compra otro. Pero es que no. Es que para qué me va a limpiar mi dormitorio con eso. No le veo más explicación. De hecho, la fregona que llevo limpiando con ella todos estos días con la pintura. Mira. Está, vamos. Al lado de eso está nueva, ¿eh? Ojo, y la voy a cambiar. En cuanto acabe la pintura, por supuesto que la cambio. Pero es que mira. La diferencia entre esto y el trapo. Por mucho que digan que esto no... Ellas dicen que esto no limpia, ¿eh? Pues yo digo exactamente igual. O sea... Que mira cómo está todo. Se ha metido ahí basura, suciedad... En fin. Porque también el que me hizo la cocina ya sabe que no me la hizo perfecta. Y bueno, pues ya está. Ya ahí se va a quedar. Ah, otra cosa. De todos modos, lo voy a fregar. Pero eso me voy a olvidar deciros. Mañana tienen que abanizar todos los muebles de la cocina. Todos los muebles de la cocina. Abanizar la mesa. Abanizar los muebles de allí. En fin. Eso se me había olvidado. Pues completo. Acabo de caer en la cuenta. Pero ya he dicho que esto yo lo frego. Yo no... Que no, que no, que no. Luego me quejo de que estoy cansada. Pero es que esto es superior a mi fuerza. No puedo. Y nada. Hasta aquí voy a despedir el vídeo de hoy. Que mira cómo estoy. Todavía me he puesto estas mallas para estar en casa. Y manga corta. Y nada. Que luego. Así sale la hila de la ducha. Me tome en mael. Le pongo su cena. Y chimpú. Y bueno. Hasta aquí el vídeo de hoy. Gracias por acompañarnos una vez más. Y nada. Nos vemos pronto. Y se hagan más. Salama. Y toca la campanilla. Muy bien. Te lo saben.